Y vamos a ofrecer nuestra Eucaristía con toda nuestra vida, con todo nuestro gozo, con toda nuestra fe. Vamos a proclamar nuestra fe cantando juntos, diciendo todos, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Vamos a ponernos de rodillas para adorar este misterio, como los pastores allá en la cueva de Belén, lo adoraron de rodillas. Y por hora del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para cruzar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida en el mundo futuro. Amén. Exultantes en la fe, unámonos, hermanos, a los cristianos de todo el mundo, y oremos para que la salvación inaugurada con el nacimiento de Cristo llegue a los confines de la tierra. Vamos cantando. Te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias por tu salvación. Para que los hijos de la Iglesia, que celebran hoy con alegría el misterio de la Navidad, renazca a una nueva vida de justicia, de amor y de paz. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que todos los hombres lleguen a conocer a Cristo, el Señor, y se reúnan alrededor del que ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Roguemos al Señor. Amén. Por tu salvación. Para que el Hijo de Dios que ha querido compartir nuestra naturaleza humana dé alegría a los que lloran, saluda a los enfermos, ayuda a los moribundos y consuelo divino a los que en estas fiestas se sienten solos y tristes Roguemos al Señor Para que crezcan en nuestras familias reunidas en estas fiestas la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro Roguemos al Señor Para que los que buscan la verdad descubran el Evangelio y acojan con alegría la buena nueva del nacimiento de Salvador Roguemos al Señor Por los que en estos días de Navidad lloran la ausencia de los seres queridos para que no pierdan la esperanza de reencontrarlos en el Reino de Dios Roguemos al Señor Por los que otros en años celebran con nosotros las fiestas de Navidad y han dejado ya este mundo Por los que otros en años Por los que en otros años celebran con nosotros las fiestas de Navidad y han dejado ya este mundo para que contemplen el Reino Eterno la paz gloriosa de Cristo el Señor Roguemos al Señor Por la familia Romero Silva Ramiro, Eréndira Rocío, Yasmin, Ramiro que hoy celebran esta Navidad que hoy comparten como pueblo de Dios este acontecimiento unidos a toda la Iglesia a toda la Iglesia Oremos Por todos nosotros para que compartamos la alegría de este nacimiento Señor Jesucristo Señor Jesucristo que por el misterio de la Navidad has querido compartir las fatigas y limitaciones de la familia humana escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que arraiguen nosotros la certeza de que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a ti, su Enviado que vives y reinas por los siglos de los siglos Pueden sentarse vamos a presentar en el pan y en el vino nuestras penas y nuestras alegrías 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bendice y santifica Padre esta ofrenda siendo la perfecta espiritual y digna de ti de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hasta ti Dios Padre suyo Todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza no hay eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía de pie por favor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor Jesús por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu poder santo acelerar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptante los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre de la fe y la oración pura de tu somos sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí en este altar seamos colmados de gracia y de bendición ¿para qué? para enseñarnos a ser sencillos en el cenáculo porque Cristo se nos ha dado como alimento se ha quedado ha hecho una alianza perpetua con nosotros en la cruz porque Cristo ha derramado su sangre para que nosotros tengamos vida pues que contemplemos este pesebre pero estemos dispuestos a llegar también al cenáculo y también estar dispuestos a llevar la cruz digamos todos Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo a los hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación esperando la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta iglesia que te celebra y conforme a tu palabra concédenes paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz que este niño viene a traernos en esta Navidad esté con todos ustedes en Cristo dense un saludo de paz que pueda creer yahrir la paz que puedeormen suave yahrir la paz que la paz que le duele que la paz yahrir que la paz con los gleichen yahrir que la paz la paz de losños Amén.